Hola, ¿cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Laura y por supuesto para los que regresan al canal, nuevamente les doy la bienvenida. Y si esta es la primera vez que tú estás viendo uno de mis vídeos y aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo. Aquí abajito vas a encontrar el botón de suscribirse y también la campanita de notificaciones. Si tú activas esa campanita, YouTube te avisará en exclusiva cada que yo publique contenido y así no te vas a perder nunca ninguna de las recetas que traigo para la freidora de aire cada semana. En el vídeo del día de hoy quiero compartirte una receta que le va a encantar a los más pequeños de la casa y por supuesto a los grandes también. Se trata de mi receta para los nuggets de pollo y es que son absolutamente deliciosos. Créanme que no tienen nada que envidiarle a los que venden algunas marcas en el supermercado. Además, de que los podremos hacer de una manera fácil, rápida y sobre todo saludable porque no tienen una sola gota de aceite. Así que son más que ideales para dárselas a los más pequeños de la familia. Y ahora sí, sin más rodeos, vamos con el paso a paso de esta preparación. Lo primero que haremos para esta preparación será tomar dos rebanadas de pan y remojarlo con un poco de leche. Debemos cerciorarnos de que nuestras rebanadas de pan queden completamente humedecidas con la leche. Ahora vamos a tomar una pechuga de pollo y la vamos a cortar en pequeños trozos. De esa manera no será más fácil llevarla al procesador de alimentos. Cuando ya tengamos listo esto, será momento de condimentar. Vamos a poner una cucharadita de cebolla en polvo, una cucharadita de ajo en polvo y media cucharadita de pimienta molida. También vamos a agregar sal al gusto. Ya es momento de poner las rebanadas de pan que teníamos previamente remojando el leche. Y ahora sí, vamos a procesar todo junto para tener una masa compacta. Cuando ya tenemos lista la mezcla, si quieres, puedes agregarle un poco de queso parmesano. Yo le puse aproximadamente dos cucharadas. Y ahora es momento de armar. Necesitaremos harina de trigo, un huevo batido y miga de pan. Para armar nuestros nuggets, tomaremos un poco de la mezcla del pollo. Los llevaremos a la harina. Esto permitirá que la podamos manejar más fácilmente. Con ayuda de nuestras manos le vamos a dar forma. Yo las estoy haciendo en forma de arepitas, pero tú para los niños las puedes hacer, por ejemplo, en forma de moslitos. Ahora la voy a llevar rápidamente al huevo batido y finalmente a la miga de pan. Para esta receta me gusta mucho utilizar la miga de pan porque queda mucho más dorada que si utilizara panko. Luego vamos a reservar y seguiremos este proceso con todo el resto de la masa. Una vez tengo listos mis nuggets, los voy a llevar al congelador durante 15 minutos. Para la cocción de mis nuggets, yo voy a precalentar mi freidora a 180 grados centígrados durante 5 minutos. Y una vez esté completamente caliente, voy a poner en la sartén todos mis nuggets. No les voy a rociar aceite. Ahora voy a llevar a cocción a los 180 grados en los cuales precalenté durante 10 minutos. Y voy a revisar cuando hayan pasado 5 minutos. Ya pasaron 5 minutos y es momento de darle vuelta a mis nuggets. De esta manera quedarán completamente dorados por todos lados. Ahora nuevamente a cocción. Y listo. Así han quedado mis deliciosos nuggets de pollo sin una sola gota de grasa. Y como ustedes ya saben que la política en este canal es de hasta no probar, no opinar, voy a ver qué tal quedó este delicioso nugget de pollo. Ustedes tienen que hacer esta receta en casa. Y si te gustó la receta del día de hoy, te invito a que me dejes tu like. Tenemos que hacer que estos videos lleguen a muchísimas más personas. También recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho y compartir este video con todos, todos, todos tus amigos. Yo sé que ya somos muchísimos los que tenemos una freidora de aire en casa. Y bien, no siendo más, me voy a despedir por el video del día de hoy, pero recuerda, como siempre te digo, que esto es Do It Laura.